La idea al final del día termina funcionando porque logras emparejar el partido y que esa fue la intención de que el equipo tuviera más empuje y que tuviéramos más presencia en el área enemiga. Perdimos dos puntos y que tenemos la ventaja y otra vez desgraciadamente dos errores nos empatan al final del partido y uno queda muy molesto porque el esfuerzo de todos en estas dos jugadas no valió de nada.